Qué penita que no se hizo la vacunación. Ahora con este frío era importante que las personas se vacunen contra la influenza. Sí, pues. Iba a ser mi primera campaña de vacunación. Ajá. ¿Qué te pasa, ah? Nada, ¿por? No sé, dime tú. Está raro desde ayer. Yuli, me tengo que ir. Pero estamos yendo al policlínico. Sí, pero tengo que coger otra ruta. Es que pasa que me olvidé algo y tengo que recogerlo. Michael, lo recogés después. La licenciada te va a requintar si no llegas a tiempo. Vas a ver que llegó antes que tú, ¿sí? La pico. Nos vemos. ¡Calla, oye, recontra basura! ¡Aprende a escribir! ¡Infeliz! Tan buena que es la Marjorie. Dadivosa con la gente que más lo necesita. Y sin pedir nada a cambio. Ah, esta es la mejor época que hemos tenido desde la época de Doña Francesca. ¡Me encanta esto de las redes! Es el lugar perfecto para debatir. Eh, Tito, con todo respeto, yo no creo que lo que estés haciendo sea debatir. ¡Claro que sí! Es el lugar perfecto para un intercambio alturado de ideas con algunas palabras fuertes. ¡Olinda! Ya recogí a la gente del punto de encuentro. Salga en el micro. Ya, tenemos que salir temprano para hacer bulla. ¡Vámonos! ¿Todo bonito? ¡Vamos, gente! ¡Sí! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vamos, olio! ¡Vamos! ¿Ya se sabe en la barra para el mitin? ¡Sí! ¡En costa, tierra y selva! ¡La puto está presente! ¡Izquierda, derecha, centro! ¡La puto está presente! ¡Qué linda! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Sí! ¡Qué linda, otra, otra, otra! ¡Qué linda, otra, otra, otra! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Ah! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Puta, puta, 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 puta! Ya está por llegar. Otro día regresamos por lo que quedó. Sí. Una vez más estoy orgullosa de todos ustedes Han dado el alma en el mitin Han cantado, bailado, han hecho barra De corazón, mis felicitaciones Muchas gracias Ay, no debí estar al lado del bombo Ahora no escucho nada, oye Marjorie, 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 Marjorie Felicidades, todo salió perfecto Ahora sí, nos vamos para arriba Señorita Marjorie La parte donde salió bailando y comiendo un pan con chicharrón Salió espectacular Sus propuestas fueron muy agradables Sí, a mí me gustó cuando prometió Una playa artificial para Puno Y la fábrica de chompas en Piura Marjorie, Marjorie, Marjorie Bueno, 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 bueno Ahora sí, ha llegado el momento de su retribución ¿Eh, Chávez? No, pero hoy no paga Claro, Marjorie Manrique paga semanalmente ¡Echale! Así, coibando Junto así, coibando Marjorie, Marjorie A ver, mi hombre de confianza Mi seguridad Mi chófer Mi mano derecha Aquí está tu sueldo ¡Echale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Marjorie, Marjorie 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 Felicidades Me estás pagando la mitad, ¿no? De lo que me corresponde A ver, a ver A ver, esto es para todos, ¿ok? Esto es para todos Quiero que entiendan Que el dinero que les estoy reteniendo Va a un fondo especial Que generará intereses Que se multiplicará con los días Bueno, si es así, coja nomás ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, claro No me cansaré de decirlo Son un equipo excelente El mejor equipo del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuídense Cualquier cosa nos vuelve a llamar Yuli, ¿tienes un minuto Para cuadrar horarios? Necesito más ayuda este sábado ¿Se quieren? Sí Ok, perfecto ¿En qué horario pueden? Eh, déjame ver Creo que... Yo podría el sábado en la mañana Y yo el sábado en la tarde Perfecto Yuli en la mañana Y Michael en la tarde Ah, pero ahora que recuerdo El sábado en la mañana no puedo ¿Puedo irse en la tarde? Ah, yo tampoco puedo Me acordé de que el sábado en la tarde no podía Será mejor que me cambie en la mañana Michael en la mañana Yuli en la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!